La Cámara de la Pequeña Industria pide una ampliación del plazo para pagar el segundo aguinaldo. Tener una posición del sector productivo pequeño que damos empleo a más de 200 mil empleos directos e indirectos. Víctor Prieto, secretario general de Cadepi, aseguró que no todos los pequeños y medianos productores podrán cumplir con el pago del doble aguinaldo y que en el mes de noviembre tendrán una posición. Convocar a todas las federaciones, asociaciones productivas de las empresas familiares. Sin embargo, Pedro Rosales, director de Cadepia, anunció una de las propuestas que darán a conocer al gobierno como sector. No todo el fajo lo van a sacar en el mes de diciembre. Ahora tenemos ya el problema del doble aguinaldo que podríamos pedir que se alargue hasta.